Este miércoles Escucha, a ver qué opinas tú Llamaron a Tifón haciendo una denuncia anónima Dando la dirección del cautiverio de Carmina Y están yendo allá Espera Ivana, ¿cómo dices? El secuestro se les cae ¿Estás pensando que soy un payaso? ¿Eh? Ahora el juego cambió Y están a punto de ser descubiertos Sin que puedan escapar Avenida Brasil De lunes a viernes a las 9 de la noche Por Teletica Reviva todos los capítulos de Avenida Brasil Ingresando a www.teletica.com